La Fundación Argentino-Brasileña cambió de nombre, ahora se llama Fundación Salud. Estela Maris Maruso siguió trayendo al filipino milagroso, pero concentró la publicidad entre su círculo más cercano. Puede mejorar su calidad de vida y que si está seriamente comprometida en su salud, puede modificar su sobrevivencia y prepararse para realzar su calidad de muerte. Pero nunca decir que se puede curar, eso no lo sabemos. Años después del viaje en que acompañó a Domínguez a Filipinas para exportar el fenómeno Orbito a la Argentina, Maruso se dio cuenta de que ella misma se bastaba para dictar los seminarios de armonización espiritual. No cualquiera armoniza, es decir, cura a los pacientes. Hay que ser especial. Hay personas que logran esto, solo Dios sabe. Hay personas que hacen esto. Hay que verlos, hay que sentirlos, hay que escucharlos. Esto lo hace un sanador, o sea, un agente externo. Para este caso es este la misma, la sanadora. Pero si se dan cuenta, estos dos planos, físico y energético, son los planos más densos del ser humano. Dos productores de zona de investigación visitaron la Fundación Salud. Uno de ellos fingió una fuerte depresión. Martín, empleado administrativo, aconsejó consultar a un médico de la Fundación. Curiosamente, no es Estela Maris, sino el doctor Norberto Arias, que es médico, quien preside la Fundación Salud. Pero se puede ganar tiempo también empezando a hacer prácticas con aparatitos. Esos aparatos son simplemente, como les habrá dicho Martín, estímulos lumínicos y sonoros a veces, que ayudan a que el cerebro se acomode de otra manera. Estos aparatitos son parte de la llamada terapia neurofotónica, un chiche New Age que en los 80 era llamado Megabrain. ¿Eso no tiene ninguna contraindicación? No, convulsiones no tuviste nunca, ¿no? Es decir, eso de perder conocimiento, de caerte, no, eso no te pasa nunca. No, no. La única contraindicación relativa es el gran mal epiléptico que tiene convulsiones y se cae, bueno, porque el cerebro está hiperirritado, entonces si lo estimulas un poco más, pero si no, no hay ningún tipo de problema. Arias se conformó con la respuesta negativa del paciente y no le indicó que se hiciera estudio clínico alguno. Este aparato lo usamos realmente para personas que tienen muchas problemáticas de salud, por ejemplo, cáncer y demás. El doctor Juan Ascoaga es neuropsicólogo, profesor en la Universidad de Buenos Aires y director médico de un centro de investigaciones neurológicas. Hace algunos años tuvo ocasión de estudiar la eficacia del Megabrain. Afirmar que el Megabrain o técnicas similares puedan tener efectos curativos es realmente una audacia similar a la que se utilizaba a fines del siglo XIX con el hipnotismo, al que se le asignaba realmente una cantidad de virtudes que no poseía. El hecho es que nosotros usamos menos del 10% de nuestro cerebro, es un propósito total. Del hígado usamos más del 90%, de los riñones más del 80% y del cerebro menos del 10%. Si uno dice que usa el 10% del cerebro o si uno dice que usa el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, es realmente un disparate de una persona que no conoce lo que es la fisiología cerebral. Ahora bien, ¿qué significa terapia neurofotónica? No quiere decir nada. ¿Qué podríamos decir de los fotones? Los fotones son corpúsculos, que digamos que están en el límite de las ondas electromagnéticas, de la luz. ¿Y qué quiere decir que eso fuera neural? Lo mismo que si yo le dijera a usted, estudié en la escuela primaria neuroescritura o neurolectura o neuromatemáticas. Es el mismo absurdo. Para ser completo, el ser humano entero supone una armonización desde afuera y una armonización desde el hemisferio. El costo de esto son 350 pesos de todo el seminario. Y algunas actividades que, por ejemplo, con Estela Maris, que ella trabaja mucho a niveles sutiles. Siguiendo la indicación del doctor Arias, los productores de zona de investigación pidieron entrevistarse con Estela Maris. Al día siguiente, fuimos recibidos por la secretaria de Estela Maris. El llamado Programa Avanzado de Recuperación y Apoyo, PARA, costaba mil pesos. Estela Maris parecía inalcanzable, pero insistimos en ser atendidos por ella. Vamos a ver qué trabajo puede, qué es lo que puede hacer Estela. Es un trabajo energético, vibracional, donde ella va a trabajar con su... energéticamente lo va... Es caro, yo no te digo que no, pero es fuerte para ella también. ¿Hay garantía en caso de enfermedad de una curación? Mira qué pregunta, Claudio. Abogado del diablo, a ver. No es así, Claudio. No es así. La salud es multifactorial y depende de tantas cosas, de tantas cosas. Creo que cualquier persona que diga esto no sabe lo que está diciendo. Si llega a decir que sí, no sabe lo que está diciendo. Ella tiene una fuerza energética increíble para poder hacer un montón de cosas. Es un genio. Es un genio y yo te aseguro que te puede ayudar. Yo te lo aseguro que te saca, no lo que te digo. Ese trabajo personal con Estela sale en mil setecientos pesos. Esa terapia se llama causal y es un trabajo secreto, solo para iniciados. Es personalizado con entrevista personal, dura como dos horas. Yo no sé si lo va a seguir viniendo. Lo que yo no puedo, quiero el permiso de ella para poder explicar esto. Cuando quedó claro que el dinero no era un problema, Estela Maris dejó de ser inalcanzable. Ya se tiene que hacer las dos cosas, solo responsando. Porque él está bien como para poder entender, él necesita... Claro, pero yo lo que pensé fue que con una ayuda energética tuya... Eso está todo bien. O sea, sabemos que los chicos y toda la gente, ¿viste? Sabemos eso. Pero lo que te quiero decir es que él tiene que participar en este proceso. Yo lo que te quiero decir es que tiene que ser todo. Vuelvo a repetir, yo hago el causal si hace el para. Si no hace el para, no lo hago el causal. El costo total del tratamiento ascendía a dos mil setecientos pesos. En estos momentos en la vida que hay tantos aventureros, ¿viste? Que se aprovechan de las necesidades de los demás. Entonces nosotros no queremos de ninguna manera... Sabemos que esto no es así, pero de ninguna manera crear una expectativa de las personas a las cuales nosotros no podamos cumplir. Del tratamiento energético de Super Estela Maris dan poca información. Excepto una promesa. Ella, entonces lo que hace es arreglar estos campos energéticos. Y todas las noches va a trabajar energéticamente para que vos estés mejor. Esta es la Maris Mancuso, no es ni psicóloga, ni médica. Bueno, tanto ella como Orbito desaparecieron misteriosamente de la vida y de la página de internet de Claudio María Domínguez. Es muy importante rescatar algo que decía el psicólogo Horacio Ostritello, que trabajaba con Claudio María Domínguez. La cirugía psíquica no existe y dijo algo más que es muy importante. Que quien hace una promesa más o menos cierta de curación estará cometiendo un fraude más que condenable y analizable a la luz de otras instancias, no solo las científicas sino las judiciales. Vamos a recordar, artículo 208 del Código Penal, que castiga el ejercicio ilegal de la medicina. Y ahora pasamos a otra etapa de esta investigación. Accedimos al testimonio de quien estuvo del lado de adentro, quien fue un hombre de confianza de Claudio María Domínguez, pero que luego terminó ganándole un juicio por estafa. Fue productor. Y en una de las frases que usted va a escuchar dice, Claudio no hace nada gratis. Todas las semanas, Claudio Domínguez sale de gira por el país y América Latina. Dicta charlas gestionadas por televidentes, que se ocupan de la promoción, de buscar auditorios y localizar organizaciones benéficas que reciban alimentos no perecederos a cambio de auspiciarlas. Seguimos hechos pelota en Puerto Iguazú. En sus seminarios, ¿dónde está el negocio? En Iguazú, Aida Ramos, de la Asociación de Mujeres del Mercosur, se contactó con Domínguez para que diera una serie de charlas a beneficio de la Escuela de Niños Discapacitados de la Asociación Esperanza. La entrada se fijó en dos pesos. En Posadas se hizo, y en Oberá, se hizo una entrada y un alimento no perecedero. Aquí en Iguazú, la señora Antonia Soto, que es la responsable de la asociación, dispuso que se hiciera solamente con la entrada, o sea, con dos pesos de entrada nada más. ¿Y el dinero va íntegramente a la asociación? En un principio es lo que nos habían dicho. Ahora, la señora Antonia Soto me comentó hoy que aparentemente un porcentaje también iría a la producción de, ojalá, para el, no sé quién, para qué. Nuestro colaborador en Puerto Iguazú percibió que Domínguez se sorprendió al ver la cámara. ¿Te parece que los dos pesos en estos momentos se le hace un poquito pesado a la gente? Lo decidieron las chicas de aquí, las chicas de la casa de Antonia, y como hacen una muy buena obra, se le dona todo. Sí es cierto que no lucra con sus charlas. La aclaración era innecesaria, pero cuanto más aclara, más oscurece. Yo solo pedí un peso, un peso y un alimento no perecedero en lo que es Argentina. Y esta vez se le dan los dos pesos, incluso. Domínguez parece alejarse de la mitología griega para acercarse cada vez más a los pastores a quienes critica. Dicen que para ser feliz la única gran característica que se necesita es paz mental. Antes éramos cuatro, ya somos 18 voluntarios porque ya no se llega, no se da basto. Eso te demuestra la desesperación creciente. Lo divino es que hay gente que busca desde la desesperación. Que buscar desde la desesperación sea divino es materia de opinión. Pero ¿será divino comportarse de la misma manera que sus acusados? Él está haciendo lo mismo, prácticamente está haciendo lo mismo con su programa, con sus médicos, entre comillas, con sus conferencias, charlas, con sus ventas de libros, con sus ventas de saumerios, con sus ventas de velas, con tarotismo, con cartomancia. Está haciendo todo exactamente lo mismo que a mí me dijo que nunca lo iba a hacer. El que habla no es un enemigo espiritual como Domínguez llama a sus críticos, sino alguien que disfrutó de su máxima confianza. El periodista deportivo y productor Carlos Santillán se acercó a Claudio María Domínguez como admirador de una obra que en un principio creía altruista. Realmente lo veíamos como un tipo muy generoso, muy generoso de buenas obras para la gente. Hay una frase de Jesús que es divina, el famoso, aquietate y sabe que yo soy Dios. Es decir que Dios está en vos y vos en el corazón de Dios. A mí me dio vuelta el hecho de rescatar las frasecitas de Jesús de todos los tiempos. En 1998, Domínguez contrató a Santillán para que le organizara sus charlas en la provincia de Córdoba. Al mes siguiente de esto, estuvimos en Pateolmos, a través de Córdoba Par Hotel que tiene la concesión de los salones de Pateolmos. Donde firmamos un convenio por prestación de servicios del salón, sonido. A él le gustó mucho porque estuvo bastante bien organizado, fue mucha gente, se recaudó mucho dinero. En ese tiempo se cobraba 10 pesos la entrada. Ella dice que yo facturo fortunas. Nunca en la vida cobro ni he cobrado por una charla salvo el día que anunciamos, te acordás, 5 pesos acá que era para hacerle la boquita a los chicos cuyos papás murieron de sida. A mí se me empezó a plantear el gran problema, por ejemplo, yo tenía amistad con la hermanita Teresa de San Marcos Sierra, que se la presenté a Claudio y todo eso. Por ejemplo, poníamos toda la imagen de ella, de su gran obra recomprobada por todo el país. Obviamente no coincidía, ¿por qué? Porque los 10 pesos de la entrada eran para Claudio. El alimento no perecedero era para la hermana. Claudio a ningún lado va gratis, nunca. Ahora ha bajado, digamos, el costo de su caseta, pero nunca fue gratis. Todo el tiempo fueron 1.200, 1.500 pesos de fijo cuando no se cobraba entrada. Cuando se cobraba entrada, los 10 pesos, los 8, hoy cobra 4, es para él. Yo llegaba a hacerme un viaje muy hermoso, de todo lo que esta gente nunca va a decir, que son los 3 días por semana, en que el mundo mejor recorre el país, juntando literalmente entre 20 y 30.000 kilos de donaciones por fines de semana. No, aquí las cuentas tampoco cierran. Si cada asistente llevase un promedio de un kilo de alimentos no perecederos, y en sus charlas a lo sumo reúne a mil personas, el total de donaciones ascendería a mil, y no a 20.000 o a 30.000 kilos. Pero estas mentiras no son centrales. Es aún más grave el modus operandi. Creo que ahí estaba el engaño. Utilizar todos los entes, digamos, sin fines de lucro, como para valerse de eso uno, y me parece que está claro el negocio. El dinero iba todo para Claudio, incluso el tema de los libros, que quizás es mucho más, porque también estábamos evadiendo impuestos. Long Seller, la editorial que edita libros de Saibaba, le paga a Domínguez por los libros que comenta en su programa, 6.000 pesos, 3.000 en efectivo y 3.000 en libros a precio de costo. Él tiene un contrato con Repar, creo que ahora es Long Seller, que le deja los libros al costo. El costo significa no más de 2 pesos, y nosotros en ese tiempo lo cobrábamos 10 y ahora creo que lo cobra 8. O sea, es un procesamiento muy alto. Por eso te decía que los números están en eso, es decir, en evadir impuestos de la entrada, en evadir impuestos de los libros. ¿Por qué? Porque eso no hay ningún control de nada. A fines de 2.000, Santillán le expuso a Domínguez sus dudas éticas. Es lo que siempre me dijo cuando yo le hice los primeros planteos, que le decía a Claudio, esto no me parece que es correcto. Estamos utilizando esta gente que es totalmente sin fines de lucro para obtener ganancias propias. Él siempre en esto me decía, dice, lo que pasa es que si yo no lo hago no lo hace nadie. O sea, yo sé que sí lo hace gente y lo hace muy desinteresada y no gana un peso y vive para la gente y no tienen un centavo. Y no tienen una 4x4 como él, ni viaja al exterior todos los años como él. Y cuando lo planteé, me cortó directamente y me dejó con un toco de deuda. Mi relación laboral con él fue de palabra. Lo que pasa es que yo en el juicio, para comprobar la relación, gracias a Dios me pude juntar con bastante documentación, que eran cheques emitidos por él. Santillán le ganó a Domínguez el juicio, pero a pesar de eso, no tiene consuelo. Yo sentí cuando vi la cámara de zona de investigación que no sé cómo, se ve que tenían que estar ahí en ese lugar preciso. Sentí una gran pena. No te podría decir otra cosa. Sentí una gran pena. Una gran pena porque no sé si seguiré siendo tonto. Esa mitad de los médicos pagan su espacio, pagan por estar acá como nosotros pagamos nuestro espacio en La Señal. Solo que con lo que ellos pagan, la otra mitad del programa es solidaridad, historias de vida, desde los mapuches en el sur hasta los tobas en el impenetrable, las monjitas con los discapacitados. Cualquiera puede buscar en sus programas mapuches, tobas o lamas tibetanos, pero va a perder el tiempo. No los encontrará. En los últimos meses, Domínguez solo vende espacios, palmaditas en el hombro y palabras de gratitud a sus entrevistados. Pero conviene recordar que aquí hay algo más que un fraude ético. Es un riesgo para un programa poner el teléfono de una señora que supuestamente uno puede confiar y llama y después cuando llega a la casa se encuentra que numerología no es nada y que es una estafadora. Zona de investigación provó que el interés prioritario de Claudio María Domínguez es el lucro y que a 30 años de aquel niño prodigio, tanto el niño como sus prodigios quedaron en la nada. Un curso de todo, de todo, de todo lo que se desocurra. Básicamente, en Yu y de María Cecilia, la terapia floral, la numerología, la medicina china, nos mandaron a ese programa de abundancia que está buenísimo. Sí. Taller de vivenciales. El libro Mujeres que Corren con los Lobos. Ahí cada lobo ahí afuera. Domínguez tiene razón. Los lobos están ahí afuera. Ahora le toca a usted empezar a reconocerlos. Y tenemos algo más para ofrecerle. Son testimonios de gente que organizó las charlas de Domínguez en Montermoso y en Córdoba. Relatan cómo es el acuerdo económico y qué hay detrás de las charlas. El negocio de la venta de libros. En definitiva, se anunciaron dos presentaciones en un cine céntrico de la localidad. La gente tenía que pagar una entrada simbólica que era un elemento descartable para el hospital de Montermoso y a la vez pagar un peso o que ese peso, si se juntaban en dos funciones, 300 pesos cada función, servía para pagar los gastos de traslado de la gente de él y del equipo de él. Bueno, la primera noche, concretamente la primera noche, después de haber estado anunciando la presentación de él aquí en Montermoso durante una semana aproximadamente y distribuir panfletos y hacer todas las comunicaciones periodísticas y de prensa necesarias, la primera noche llegó a juntar unas 50, 55 personas en el cine y evidentemente no quedaron satisfechas las expectativas que él se había formado y esa misma noche, sin anunciar nada, sin decir nada, directamente levantó la función del día. Siguiente, y bueno, y se quedó la gente que al otro día quería venir con toda la expectativa y con todas las ganas de verlo, ¿no? Él aparte tiene un negocio montado a la par con el tema de él, que es la venta de libros, o sea, libros que debe haber escrito él y, bueno, arma un pequeño stand, su negocio debe ser la venta de libros. Calculo, ¿no? Cotolengo, buenos días. Buen día, con Enrique Pes, por favor. Nosotros organizamos una conferencia en febrero de este año aquí en Córdoba a beneficio conjunto entre la actividad Claudio Domínguez y Cotolengo. Nosotros propusimos cobrar una entrada y con lo recaudado, como se había convenido con él, la mitad fue para ellos y la mitad, o sea, después descontar los gastos, el 50% fue para ellos y el 50% para nosotros. En la sala de espera del salón, allí se armonestan de venta de libros. Las creencias religiosas o la fe merecen absoluto respeto, aunque no sean compartidas. Pero la fe, cuando es un disfraz del engaño o de la manipulación, deja de ser fe, se convierte al menos en algo que no es buena fe. Y la mala fe, ofrece un amplio abanico de posibilidades en el que están el engaño, la estafa, el delito de la salud y esto tiene que ver mucho más con el código penal que con la espiritualidad. Y no solo el código penal, el código de ética que en este caso parece haberse perdido en cualquier biblioteca. Nos vamos a la pausa, pero... armonización espiritual. No cualquiera armoniza, es decir, cura a los pacientes. Hay que ser especial. Hay personas que logran esto, solo Dios sabe. Hay personas que hacen esto. Hay que verlos, hay que sentirlos, hay que escucharlos. Esto lo hace un sanador, o sea, un agente externo. Para este caso existe la misma, la sanadora. Pero, si se dan cuenta, estos dos planos físicos y energéticos son los planos más densos del ser humano. Dos productores de zona de investigación visitaron la Fundación Salud. Uno de ellos fingió una fuerte depresión. Martín, empleado administrativo, aconsejó consultar a un médico de la Fundación. La única contraindicación relativa es el gran mal epiléptico que tiene compulsiones y se cae, bueno, porque el cerebro está hiperirritado, entonces si lo estimulas un poco más, pero si no, no hay ningún tipo de problema. Arias se conformó con la respuesta negativa del paciente y no le indicó que se hiciera estudio clínico alguno. Este aparato lo usamos realmente para personas que tienen muchas problemáticas de salud, por ejemplo, cáncer y demás. El doctor Juan Ascoaga es neuropsicólogo, profesor en la Universidad de Buenos Aires y director médico de un centro de investigaciones neurológicas. Hace algunos años tuvo ocasión de estudiar la eficacia del Megabrain. afirmar que el Megabrain la Fundación argentino-brasileña cambió de nombre, ahora se llama Fundación Salud. Estela Maris Maruso siguió trayendo al filipino milagroso, pero concentró la publicidad entre su círculo más cercano. puede mejorar su calidad de vida y que si está seriamente comprometida a su salud puede modificar su sobrevivencia y prepararse para realzar su calidad de muerte, pero nunca decir que se puede curar, eso no lo sabemos. Años después del viaje en que acompañó a Domínguez a Filipinas para exportar el fenómeno Orbito a la Argentina, Maruso se dio cuenta de que ella misma se bastaba para dictar los seminarios de... Curiosamente, no es Estela Maris sino el doctor Norberto Arias que es médico quien preside la Fundación Salud. Pero se puede ganar tiempo también empezando a hacer prácticas con aparatitos y esos aparatos son simplemente como les habrá dicho Martín estímulos lumínicos y sonoros a veces que ayudan a que el cerebro se acomode de otra manera. Estos aparatitos son parte de la llamada terapia neurofotónica un chiche New Age que en los 80 era llamado Megabrain. Eso no tiene ninguna contraindicación No, convulsiones no tuviste nunca ¿no? Así es eso de perder conocimiento de caerte no, eso no te pasa nunca. O técnicas similares puedan tener efectos curativos es realmente una audacia similar a la que se utilizaba a fines del siglo XIX con el hipnotismo al que se le asignaba realmente una cantidad de virtudes que no poseía El hecho es que nosotros usamos menos del 10% de nuestro cerebro es un despropósito total del hígado usamos más del 90% de los riñones más del 80% y del cerebro menos del 10% Si uno dice que usa el 10% del cerebro o si uno dice que usa el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho es realmente un disparate de una persona que no conoce lo que es la fisiología cerebral Ahora bien ¿qué significa terapia neurofotónica?